¡Suscríbete! Tiene puerta el señorón, dicen dos o tres, se parece a Mario No voy a decir su nombre, no acostumbró a meterme en problemas Los dice que es un buen sallo, patea duro con la pata izquierda Es un hombre afortunado, tiene en su casa pura princesa Nunca tiene descontrol, siempre bien centrado, usa la cabeza De la vainilla, señor, ese es el amigual que yo le canto Confesale otros detalles, tiene sus gustos, que son muy caros Los de vista y en el fresno, en un palén, que con giro y mano También le gustan los trailers, son sus juguetes y tiene varios Trailas sencillas del rancho, siempre saluda con un buen gesto Sus padres se lo inculcaron, también les dieron el respeto Por eso y por mucho más, hay que estar siempre muy agradecido Por mi familia querida, lo dicen rana, cuando yo brinco No hay un dolor en el alma, porque su hermano no ha aparecido Es algo muy personal, que me confesó el señor del corrido Le duele mucho acordarse con la esperanza de que esté vivo Siempre lo está recordando, más cuando escucha este corrido ¡A la luz de las estrellas! El puñada, su guitarra Le cantaban las botellas, el alcohol lo apasionaba José Manuel el borrego, Jiménez se apiraba Lo quería mucho su prieta, Marcelina se llamaba Cuando se iba de su casa, ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite, donde nadie lo encontraba Cuando estaba en las cantinas, no sentía ningún dolor Porque a tu copas te vino, déjame el más grande amor El borrego no era torto, porque siempre se cuidaba Pero un día que vino reina, a invitarlo a una parranda Cuando llegó Marcelina, José la tenía abrazada Y la mató por su cariño, ya no pudo decir nada Cuando reina y sus amigos, gritaron, aquí no hay nada Ella se cubrió Ella se cubrió de llanto, pero se guardó una laga Cuando estaba en las cantinas, no sentía ningún dolor Por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor Te cambió el más grande amor En un avioneta rusa, procedente de Colombia Aterrizó Aterrizó un cargamento Con semillas y amapola Y quinientos kilos de polvo Ayampinis, Arizona El radar la detectó El radar la detectó Pidió se identificara Y el piloto contestó No se preocupen de nada No soy ningún terrorista Táfico la hierba mala El radar la detectó El radar la detectó Parece que está bromeando Si ese fuera su negocio No lo estaría confesando Aterrice con cuidado Lo estaremos esperando La policía se juntó Para esperar su llegada Al radar se le perdió Cuando bajó Donde andaba Y los gringos no imaginaron Que había una pista enterrada Al mirar que no llegó Helicópteros Helicópteros mandaron A buscarla en el desierto A ver si se había estrellado Pero no hallaron ni huellas Y los tienen preocupados La mafia de algo poder Tiene cuentas millonarias Y sabemos Y sabemos que el dinero Bien puede mover montañas Contimas a hacer un túnel Con una pista enterrada Se cree que los colombianos Ya no querían batallar El traila de ese tan lejos Aquí la piensan sembrar Cerca del consumidor ¡Van a hacerlos! ¡Esperar! 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 Remontando hacia el pasado Al transcurso de los años Se puso a recordar De su niñez Tomas en Calpa, Zacatecas, donde ganas se le echan Siembro fríjole y maíz para chambear, ahí les va No es rico, no es pobre, pero es de trabajo el hombre Y sus gustos no le gusta escatimar Busca queridos carado y una pistola a su lado Si lo busca no es malo para tirar, tirada Cada año por Zacatecas en un 370Z Con un R bien calgado y una de Martín Tomando con mi hermano y con el ángel Rebes y manda de viento y esto es fruto del trabajo No es lo que merecemos Saludos a la familia Curillo, a la familia Esparza Y es el perro de Gereza, ahí va Y por Tejas navegando con un amigo estimado Daniel Riz también o ve que ya no están Yo a mi hermano tan querido, su nombre Pablo Murillo Y mis ángeles andamos al tirantón ¿Cómo no? Por las calles de Calvillo me la paso con amigos Zacatecas es como me apodo yo Llevo rayas en mi cuerpo que a mi sangre dan reitero Que mi fiel orgulloso le siento yo Que el que soy Cuando a descanso nos vamos Coronitas, pan relajo La raza dice en las calles Parecemos malandros Mientras el trabajo rinda Este compa brinde, brinda Porque no da pelitas No más que me vi en la cinta ¡Puremán del Terro, higa! Esos Zacatecas, puro Calvillo, Aguascalientes Es el Tierra de Cerenza, ayoy ¡Oye! Al mirar aquel caballo Le gustó mucho al amigo Quería que se lo compraran Aunque no tenía registro Su pantán se lo compró Pues le cumplió su capricho Es mansito el animal Mas si se trata de damas No se diga con los niños Lo montan como si nada Es alegre el ejemplar Mas cuando voy a escuchar la banda No hay complicante pequeño Ni menos pa'l coladero Aunque es bajo de estatura Pero da el tiro muy bueno Hace muy bien su trabajo Para mí es de gran respeto En los torneos de colas El Ancelos ha demostrado Que aquel toro que le avientan No fácil queda parado Mas si lo montan Mauricio Un charro sacatecano Por este casi colorado El poni ya se ha paseado También allá por Missouri En aquellos lienzos charros Ese pequeño gigante Muy bien que ha participado Este cuerpo muy pequeño Muchos están admirados Porque donde se presenta Tumba toros muy pesados Hay en los mejores lienzos Del estado de Chicago Y que chula los floreaderos ¡Ánimo! ¡Y arriba esta cafea ¡Es el terreno de la vida! Todos tenemos un gusto Y hay que saber respetar Prepara bien tu caballo Y no te lamentarás Que vivan los coleaderos Aquí y en cualquier lugar Ya con esta me despido Lo voy a mirar colear Ese pequeño gigante Lo mucho de eso se da En el rancho Tercia de Aces Ahí lo podrán mirar Un domingo Estando errando Te encontraron dos macebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees Con ninguno Y desearía que mi padre Que estoy más drago que un león No vaya a sacar mi escuadra Le traspase el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acaba de hablar Antes de que raye el sol La vida se ha De quitar Que me la quita Pero en puro saco De caldo Es el terreno de Jerez Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra rota Donde me trilla el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue Desgraciado El caballo coronado Hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ahí se lo dejo a los pobres Para que si quiera diga Felipe Dios Te perdone Y qué bonito Escuchemos Otra barranchilitos Anemame raza Salga de Jerez Bajaron al toro pleto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Por la estrella del oriente Esto le puede pasar A un hijo de Es obediente A un hijo de A donde había un fandango Decía no soy muy valiente Ni me ando recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Aquel rancho querido Donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos Permítanme presentarme Soy Lucio Peña muchachos Y no he sabido rajarme Me gustan las coladeras Las carreras de caballos Me gusta usar chacarreras Y darle rienda a mi vallo Si me cita una ranchera Por Dios santo que no fallo Por Dios santo que no fallo Tengo un caballero Pero jamás he robado Dicen que soy asesino Porque a varios he matado He rifado mi destino Gracias a Dios he ganado Hace han pasado los años Y el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños Hoy veo mi vida cambiada Ya no me achacan más años Porque soy de la acordada Solo guardo de mi vallo Tuya montura plateada Contigo siempre he llevado Una 38 escuadra Deseo pasear a caballo Un antes yo me paseaba Y tráiganse la botella viejo Pero con la banda del TR de Jerez ¡Ánimo, compa Franco! ¡Vamos hasta Chicago, compa Barcaza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ai, ja, ja, ja! ¡Anda caspando los buitres! De seguro vieron sangre Quieren atrapar al cóndor Y no hayan como llegarles Este sol está rey alto Les va a sudar pa' llorarles Ruta de la 1 a 15 Derechito a Mexicali A veces baja en Tijuana O aterriza en Ciudad Juárez Este territorio privado De Ojinaga está locales Que me toquen el de cuello Para empezar el fandango Dicen que me andan buscando No sé por qué me han llegado Solo a Dios le rindo cuentas Con los demás no hay cuidado ¡Tragás a la botella viejo! Con la banda en tierra de querernos Corredos 100% mexicanos Que nunca pasan de moda compa A cuarenta mil de altura Y el viento me da problemas Miro las nubes pa' abajo Y arribita las estrellas El alma se siente libre Por alto las aves vuela Todo coordinado en fecha Por los caminos del aire Las empresas imposibles Solo las logran los grandes Y un talismán infalible La bendición de una madre Que me toquen el de cuello Para empezar el fandango Dicen que me toquen el de cuello Dicen que me andan buscando No sé por qué me han llegado Solo a Dios le rindo cuentas Por los demás no hay cuidado Lo que no se va a poder Dejarla de cosechar Porque hay encargos pendientes Que se tienen que entregar Toda la ley federal La tenemos que burlar Dicen que ya no se puede Sembrar nada en la barranca Dicen que ya no se puede De la ley grande muy brava Que andan hasta los rurales En busca de hierba mala La sierra de Zacatecas Es de muy buen temporal Y yo casi les aseguro Nada pide a Culiacán El encargo es pa' Sonora Y pa' Durango también Y sin faltar a Sinaloa Porque nos tratan muy bien También se va pa' Chicago Que es buen mercado también En Tijuana y Mexicali Hay contactos y valor En El Paso y Ciudad Juárez Piedras negras y Torreón Cargamentos que confiscan Sin que muera la inversión La sierra de Zacatecas Es de muy buen temporal Yo casi les aseguro Nada pide a Culiacán Y sin faltar a Culiacán Lo mataron por la espalda Nunca pudieron de frente Porque Pedro se paseaba Donde quiera con su gente Son todas las fronteras Para el lado americano Lo mismo entraba por Texas Que por avión a Chicago Hice historia Hice historia en California Porque Pedro Si era bravo Gitaro Ya mataron a tu jefe Pulici Pulici Si la mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste un enemigo sinaloense De los hermanos que ya se paseaba por Sonora Era amigo de los morteros El amigo de los morteros Martínez De los lirias y del cuero compañero Porque Pedro Porque Pedro siempre fue un hombre sincero Y la leyenda Y la leyenda del gitano con su gente Con la muerte de Aviles ha terminado Porque Pedro Porque Pedro siempre fue considerado El más grande El más grande de los siempre es que han reinado Y la leyenda del gitano 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 La feria del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo Cierta vez era la santa, que mandaba suelta el diablo Manuel enseña una niegua, también sujo otro mastino Con su sonrisa y su chata, con rojo al pueblo se vino Caramba que mala patla, que jugada del destino Un tiri pobrito en la calle, ay que rechulas calderas No se refere a la yegua, esas si son chingaderas Manuel le dio vuelta al potro, el otro saco pistola Juárez seguido de un brazo, el otro muerto achora Las patas del caballo, que Manuel Juárez adora Destinos, jugo del brazo, que aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones, en libertad lo dejaron Mientras que calladamente, a los hijos se juntaron En un ranchito en la sierra Allá vive en la santa, ya no sale a las ciudades Arrendando sus caballos, tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierras, ya no sale a las ciudades Ya con esta baile sonido, señores, y les recuerdo una cosa Que aunque es humilde el ranchero, hay que respetar su esposa Arrendando sus caballos, ya no sale a la santa, ya no sale a las ciudades Pero el recuerdo se queda, hay cosas que no se olviden Y mientras Dios lo tramita, hay que gozar de la vida Si me gusta la parranda, deben dar con mis amigos Que me canten la del tierra, mis calles y corridos Que me acompañen mi gente, mis hermanos y mis primos Soy caro con los culetas, cariñoso con las almas Muy honesto en el negocio, vivo y aquí con las almas No me hace importan delitos, es mi firma, mi palabra Al César lo que deseesa, ha dicho lo que ha hecho Y a todos los elementos, el trabajo está bien hecho En la empresa familiar, todos caminan derecho Me voy para mi ranchito, seré quita de Juliaca Para empezar, para empezar, para empezar de mis cosas Y para formarme un plan Con el radio dan la clave, pa' que nada salgan Mi nombre me lo recebo, no quiero publicidad Al que compuso tu unido, le reitero mi amistad Cantenme lindas canciones, para una hembra enamorada Cada vuelta se terminó, cuando yo llegué a asomarme No supieron qué decirme, no supieron qué decirme No supieron qué decirme, ni tuvieron qué invitarme Alma mía de mis amores, qué cosas hacen los grandes Dijo el que te ha asustido, que la deje bien morida Pero no con mucho corte, para que le den salida Y que si tenía valor, que le entrara a la movida La vuelta se volvió, y no deja de girar Porque muchos la procesan Pero quien la compra es más Esto sí que es buena emoción No me lo van a negar Solamente es mal negocio, cuando te agarra la red Ni tampoco les presumas, que no más tú eres el rey Ni te comas tú solito, cuando tengas el pastel Daba vueltas el rey, y claro se quedó Como no le quise entrar, esto me decía el patrón Cuando puedas te esperamos, tú eres hombre de valor La vuelta se volvió, y por cierto muy seguidas Unos por necesidad, me han entrado a la bolida Otros por hacer dinero, han perdido hasta la vida La fequilla personalizada, por supuesto al raíz de la mirada De manera que sean los borraches, y un deseo yo pa' que me borrache Mucha gente me dice caliente, pero pa' caliente Yo le digo palma Puerto Rico, tan finas personas A Brasil voy a ver a mi nalgona Espeso por el poquitón de mi persona En mi lengua que manejo por tu idiomas Si me quita son obras de Andrés Pariente chato sabe, de a quién estoy así A mí se está bien paseando, en mi macerante y blanco Si es que no traigo los rorros, pero el sol canto También me gusta el Mercedes, a mí me cree que las puede Ya no voy a pasarla, en mi recera a pasear Que se traigan a toda el terreno Pariente grande y nación, si se puede ¡Ando! Mi gente siempre ha sido bien leña Yo por ellos me jalo la greña Se da derecho, ándame la chueco La vida, cosas buenas que serían Y si un día se ocupa día de veras Ahí tengo una escuadra, cachas de madera A mí se está bien paseando, en mi macerante y blanco Si es que no traigo los rorros, no es suerte como También me gusta el Mercedes, a mí me cree que las puede Ya no voy a pasarla, en mi recera a pasear Que se traigan a tocar al terreno Pariente grande y nación, si se puede Oigan, viejo, estas son de las grabaciones que hemos hecho para todos ustedes Que las pueden encontrar en cualquier plataforma digital Por ahí la música en vivo que hemos grabado para todos ustedes